Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, bienvenidos otra vez a otro video Y hoy les traigo una nueva idea, una nueva forma de hacer videos Que como ven en mis videos anteriores, siempre como que grabo primero y después se edito la voz Bueno, este es diferente, ahora voy a estar hablando con ustedes mientras me maquillo El maquillaje que les traigo hoy es como para salir con amigas si tienes una cita o si quieres salir de compras Está perfecto porque está súper fácil de hacer, es súper rápido y no necesitas casi nada de productos A mí me gustó mucho, espero que ustedes también y los dejo con el tutorial Entonces vamos a comenzar y yo ya tengo aplicada mi crema, polvo, todo lo que tenía que haber aplicado antes Y también apliqué ya la prebase de sombras Entonces ahora voy a pasar a aplicar una sombra Que en este caso es una crema, que es esta que se llama Back to the Bronze Que es de las color Tattoo Voy a tomar un poquito con el dedo Voy a aplicar por todo el párpado móvil Vamos a subirlo un poquito pero vamos a tratar de que no sea demasiado Y yo creo que ahí está listo Y ahora voy a tomar una brucha Que va a ser De las comunes, de las básicas No voy a tomar el pelo antes Y lo voy a utilizar para difuminar un poco la línea que quedó de la sombra Ahora con una esponjita o aplicador de esponjitas de estos así Voy a tomar un poco de este cuartito de sombras que es el Cooper Chic De Maybelline Solo un poquito porque lo vamos a utilizar en forma de delineador para las pestañas inferiores Fijamos bien donde lo vamos a aplicar Ahora aprovechando que estamos en esa parte Vamos a volver a utilizar la misma paleta Y voy a poner un poco de este color blanquito Y polvosa Y vamos a aplicar en el lagrimal Y ahora Vamos a tomar una sombra negra Una sombra negra cualquiera Puede tener brillitos, puede ser mate Da lo mismo Y con una brochita pequeña La vamos a pasar por todas las pestañas superiores No tiene que ser algo perfecto porque lo vamos a difuminar después Si se dan cuenta está asqueroso Pero no importa por qué no vamos a tomar La brochita igual la que difuminamos hace un rato Y vamos a difuminar Todo esto Tengo lo que quedó de la brochita De lo que difuminamos recién La voy a pasar un poco Voy a dar un poco más de sombra negra Ahora sí Y lo voy a difuminar Ahora voy a tomar un poco de máscara de pestañas Para mis pestañas inferiores Y estoy utilizando esta que es Una que decía Petricio Pero ya no está Y lo voy a aplicar sobre mis pestañas inferiores Listo Y voy a aplicar también un poco las pestañas superiores Voy a aplicar una segunda capa de la máscara de pestañas Que voy a esperar que se seque un poco Voy a ir Hacia El rostro Sí, porque esta vez voy a ocupar un blush Orvor Y es el Tiny Beige De Jordana Voy a poner una brochita Voy a aplicarlo Voy a aplicarlo En mis manzanitas Ahora voy a volver a otra máscara de pestañas Para darle un poco más de intensidad Y voy a utilizar la Mega Blush De Maybelline Por último Para los labios Voy a estar utilizando una tinta Esta es Save Your Kisses For Me Que es de Essence Y esto sería el maquillaje final Espero que les guste Si es así Déjame tu me gusta Y suscríbete Para que no te pierdas mis videos Y esto es todo Nos vemos en el próximo video Chau Muy bien Muy bien La tinta sabe fea La tinta sabe fea La tinta sabe fea ¡Gracias!